¡Suscríbete al canal! ¿Al principio era la nada, pero la nada era un enorme espacio vacío? Si lo concibes así, entonces, ¿quién creó ese espacio vacío donde pudiera desarrollarse el universo primordial hasta como lo conocemos hoy en día? Ahora bien, muchos estarán de acuerdo conmigo en que el creador de todo lo demás es quien se puede considerar como Dios, el Dios creador, el artífice. Pero este no es alguien físico, sino una fuerza creadora, concebida así para diseñar todo el complejo universo sobre el cual estamos posados. Pues bien, ¿quién creó a ese Dios? ¿Esa fuerza creadora? ¿Quién la hizo y le dio esa virtud de crear y diseñar formas de vida tan complejas y sencillas a la vez? Por fuerza, aunque nos cueste mucho trabajo asimilarlo, por fuerza algo tuvo que generarse de la nada, porque si no, entonces ¿cómo podemos explicar esto y todo lo demás? Esto puede ser un dolor de cabeza para muchos quienes nos cuestionamos de vez en cuando, sin obsesionarnos, ¿cómo inició todo? ¿Qué fue el detonante del cual surgió todo? Aquí, debemos de olvidar esa absurda teoría acerca del Big Bang. Muchos podrían creer que ponerse a pensar en esto es una enorme pérdida de tiempo, que no tiene sentido porque no llegas a ningún lado. Lo sería si solo te dedicas a eso y te olvidas de todo lo demás. Pero, cuestionar, es lo que nos diferencia de los demás, que jamás se toman unos minutos para reflexionar, para tomar conciencia, meditar y hacer una introspección. Cuestionarte quién eres, qué haces aquí y a dónde quieres llegar. Todo esto, junto con una mezcla de otros detalles, es lo que te lleva, sin miedo a equivocarme, al despertar de la conciencia. La adquieres y comienzas a ver la verdad acerca de todo lo que te rodea y sabes dónde estás parado. Pero, regresemos al principio, después de que algo se tuvo por fuerza que crear de la nada, y ese algo dio origen a esa mágica y divina fuerza creadora, que es capaz de dar vida, ese aquí, donde comienzan a surgir seres, especies, que con el correr de los años, se volvieron seres tan capaces e inteligentes, que después terminarían inevitablemente, en crear otras formas de vida, y asumir el papel de dioses. Y son estos, los que nosotros conocemos como dioses. Y si de algo estoy seguro, es que, ellos mismos, siquiera aún, siendo tan inteligentes y avanzados, ellos mismos, se hacen la misma pregunta, ¿Quién creó a Dios? Una pregunta que ni el tiempo jamás podrá responder. Ni aún la civilización más antigua y avanzada la puede contestar. Estamos, pues, condenados a desconocer nuestro verdadero origen, pero debemos, por convicción propia, llevar nuestra vida con el mayor decoro posible, siendo justos y honestos con nosotros mismos y con los demás, siempre cuestionando y analizando todo, como lo hace una mente despierta y pensante. Dime qué opinas al respecto. En mundos alternos, cada vez somos más, y queremos agradecerte tu preferencia, el material que da tu consideración. Yo me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas a nuestros canales si aún no lo haces, a que cheques nuestros videos, les des like y los compartas, lo mejor del universo para ti y los tuyos.